Aquí ya está con nosotros don Roberto Enríquez. Como siempre, un placer, Roberto, recibirte. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, Roberto, lo primero es... Lo de las campañas, ya lo hemos hablado, es una campaña de... Tal vez, no solamente atípica, sino una campaña de absurdos. Y unas propuestas realmente descabelladas de decirlas de esa forma, sin que se le arrugue ni un milímetro la cara. ¿Cuál es tu opinión después de tantos años en política? Bueno, es muy sencillo. Todas las encuestas importantes, las que están registradas en el Tribunal Electoral, establecen el siguiente escenario. Hay un candidato que va a la cabeza, que es José Raúl Mulino. Hay tres candidatos que a mucha distancia, a menos de la mitad de Mulino, están empatados dentro de lo que se llama el margen de error. Cada encuesta tiene 3% de margen de error. Entonces, estos candidatos están peleando por sobresalir y pegarse a José Raúl Mulino. Y eso ha producido que ellos estén haciendo ahora propuestas, planteamientos descabellados, en cierta forma. Por ejemplo, en el caso de Rómulo Rux, que es uno de los tres, él está proponiendo crear 500.000 empleos, pero resulta que en Panamá, de acuerdo a las estadísticas, hay 155.000 desempleados. Y aún agregando los que se van sumando anualmente al mercado de trabajo, buscando trabajo, 500.000 empleos realmente en cinco años, tampoco es algo que es practicable. Él va a tener que crear desempleados para poderlos emplear. Pero sobre ese candidato quiero decir algo al final. En el caso del candidato Lombana, él ha adoptado un verbo, una narrativa extremadamente agresiva. En el debate de ayer, por ejemplo, al final él cierra diciendo por eso todos me atacan. Pero es que yo lo que vi fue a él atacando a todo el mundo. A la profesora Cordón diciéndole comunista, a Zulay diciéndole delincuente, a Martín Torrijos culpándole de todo lo que ha hecho este gobierno. Y lo que más me llamó la atención fue cuando él llega al centro de convenciones, parecía un dragón echando humo por las fosas nasales. O sea, ese discurso de que él va a acabar con la corrupción me suena tanto al discurso de Varela, que yo en mi contexto lo llamo Varela II. Eso es muy peligroso porque Panamá ha estado inmerso en estas peleas políticas que son las que no nos dejan avanzar. Pero además yo recuerdo algo de Lombana. Lombana trabajó con Mireia porque el papá le consiguió un puesto. Jamás lo vi criticar la corrupción. Luego trabajó cinco años con el gobierno de Martín Torrijos por un padrino que tenía. Tampoco lo vi criticar nada de la corrupción. Cuando Varela comienza la persecución, Lombana tiene un programa de televisión que se vuelve tan perseguidor, pero selectivamente. Y nada más para cerrarte de este candidato, ¿qué es lo primero que nos ha dicho a nosotros José Raúl Mulino? Nos ha dicho las primeras correcciones por cualquier acto de corrupción las voy a hacer en mi propio equipo, en mi propio gobierno. Voy a mandar el mensaje de que ya basta de que tú persigues políticamente a tu adversario político usando la excusa de la corrupción. No, los correctivos van a venir desde adentro para que se sepa desde ahora. Bien, tenemos a Martín, que él está usando el gobierno que ya presidió y ese concepto tan desvirtuado posteriormente que es el turismo. Tenemos a la profesora Gordón, que está usando un discurso socialdemócrata, pero que no puede esconder que ella representa a la izquierda extrema y en Panamá no estamos para eso. Tenemos a la candidata Zulay, que dicho sea de paso, en nuestras encuestas está marcando muy bien como diputada en San Miguelito y como alcaldesa. Está marcando de primera en nuestras encuestas, pero que a nivel presidencial obviamente está un tanto aguantada también por la lucha interna que tiene con miembros de su partido, que es una lucha que ha llegado ya virtualmente a la Procuraduría y a la Corte Suprema. En fin, pero yo te quería decir algo más sobre Rómulo. Lo tengo que decir. Mira, hace dos días el doctor José Miguel Alemán, prestigiosa figura del panameñismo, fue candidato a la presidencia por el partido panameñista en el 2004. Fue canciller, dijo lo que ya todos sabíamos. Y viceministro de gobierno. Viceministro de gobierno. Dijo, no uso la palabra esta, pero vamos a suponer, el proyecto de inhabilitar a Mulino salió del partido panameñista. Yo le pondría palabras más fuertes. El complot, la conjura, la conspiración. Es decir, este proyecto no fue la inspiración de una joven abogada que había trabajado en Morgan & Morgan y que de pronto quiso apelar a lo mejor de las leyes panameñas. Esto fue una conspiración. Esto fue un grupo de personas que en forma cobarde decidieron que para poder ellos tener algún chance de ganar una elección, tenían que echarse abajo al que estaba encabezando las encuestas. Nosotros ya lo sabíamos, pero no teníamos la prueba fehaciente, que es lo que ha dicho un candidato de altura del partido panameñista. Y yo creo, Fernando, que con todo lo que ha ocurrido después. Mira, yo estuve aquí en un programa anterior y te di 30 nombres de personas que en ese momento, hace semanas, habían dicho a Mulino no se les debe inhabilitar. Bueno, ayer en una entrevista en la exitosa, Eduardo Valdés Escoferi dijo que esa denuncia, esa demanda no debió ni siquiera ser admitida. Es que hay dos cosas. Dos cosas de esta semana. Mira, aparte de que Arturo Hoyos, tres veces presidente de la Corte, Winston Espadafora, magistrado de la Corte, también se pronunciaron esta semana al respecto. Aparte de lo que acabo de decir de José Miguel Alemán, el presidente de la República lo dijo. Mira, el presidente de la República, recordemos que hace dos días dijo, este tema lo debió resolver el Tribunal Electoral. Y luego dijo, yo como ciudadano opino que Mulino debe correr. Esa primera frase, algunos la interpretaron mal, en mi opinión, y dijeron, el presidente está criticando al tribunal. No, el presidente lo que está diciendo, a contrario censo, es que este tema nunca lo debió manejar la Corte. Lo debió manejar el Tribunal Electoral que lo manejó. El Tribunal Electoral, en una reunión del Pleno, en el mismo documento donde inhabilitó a Ricardo Martinelli, habilita a José Raúl Mulino como candidato a la presidencia. Aquí el problema ha sido la conjura, conspiración, complot, de un partido que en forma rastrera, vergonzosa y cobarde, decidió que ellos querían ganar la elección, tumbando al candidato favorito. Yo espero, sinceramente, Fernando, que la Corte se eleve sobre estos intereses mexicanos. Es que no solamente se eleve, sino que lo que sería un trauma para el país, semejante disparate a escasos 10 días de una elección. Es decir, no se puede hacer una cosa tan descabellada, sin consecuencias, para el propio país. ¿Sabes? Mira, déjame ponerte un ejemplo, porque lo estamos viviendo. Bueno, el subsidio electoral que tienen precisamente los partidos CD y panameñistas es superior a los 15 millones de dólares. Yo estuve en un grupo que se reunió con los tres magistrados el martes y les dije, algo hay que hacer en la ley electoral con eso. Sí, porque él no puede ser que... ¿No? O sea, el partido RM tiene un subsidio de millón y medio. Con eso te digo todo. El partido país tiene un subsidio que no llega al millón de dólares. Entonces, ahí de salida hay un desbalance, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes un partido que no tiene recursos y tú tienes un candidato a representante? Es una persona humilde, que está probablemente en un corregimiento en el interior de la República, pero que siente que la comunidad lo quiere y él aspira a ser el representante de ese corregimiento. Y entonces él llega, hipoteca la casa, saca un préstamo, pone de garantía el terreno de atrás donde iba a hacerle una casa a los hijos para que vivan juntos y tú le quitas al candidato presidencial. Mira, las opciones de que ese candidato gane se disminuyen a la mitad porque todo el que corre para un puesto en el órgano ejecutivo primero cree que va a ganar. A veces tú ves a personas que tú dices, este tipo no puede ganar por nada del mundo, pero él está convencido que va a ganar. Esa persona ha invertido esfuerzos, recursos, para que tú le quites la posibilidad de ganar inhabilitando al presidente o al candidato a la presidencia. Voy a ponerlo así. Yo estoy seriamente preocupado de que si José Raúl Mulino es inhabilitado, este país explota. Y nosotros no vamos a poder controlar eso. Las elecciones se van a volver espurias. Sus resultados van a ser completamente increíbles, inaceptables. La responsabilidad de la Corte es muy grande. Si alguna vez hubo la intención en la Corte de participar de este complot, yo creo que después que 21 presidentes internacionales latinoamericanos han dicho no inhabiliten al hombre, ocho embajadores de Europa no inhabiliten al hombre, el procurador, el presidente de la república, ya van 40 abogados en la misma dirección, la Cámara de Comercio, por Dios, o sea, el pueblo entero está diciendo dejen a Mulino correr y dejen que el pueblo panameño decida, no nueve personas en una Corte Suprema. Bueno, lo que sí es que estamos a 18 días de las elecciones y ausencia de propuestas. Esta ha sido la elección, pues primero pensando en Martinelli, después ahora pensando en Mulino y propuestas absurdas. Y la cosa es que el país está entrando en una coyuntura difícil, una coyuntura complicada. va a ser uno de los 10 países que menos crece en el continente después de haber estado durante todo este siglo en la lista alta, en la parte alta de la tabla. Ahora vamos a entrar con una especie de segunda división. Es decir, ¿qué hay para recuperar ese prestigio, ese Panamá que todos anhelamos que era la gran estrella del continente? ¿Qué trae la campaña de José Raúl Mulino? Mira, es interesante. Mira, ante todo lo que acabas de decir, para que le pongamos números, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá para este año bajó al 1.4%. Yo creo que desde el año 2000, Panamá no crecía. Que bueno, que es un shock por la salida de los americanos. También hay que ver la coyuntura del año 2000, que ahora, pues, ya ayer la ministra de Trabajo dijo que el desempleo ha crecido un punto y medio y que, pues, la cosa pinta mal. O sea, la cosa está mal. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas son comunes a todos los candidatos, a todos los partidos, a todos los panameños. Los problemas de agua, de inseguridad, de corrupción, para lo cual nuestro partido tiene propuestas firmes, como ya adelanté. Entonces, claro, muchas de las propuestas de los candidatos son similares. Por ejemplo, recientemente escuché a tres de ellos hablar de hacer una potabilizadora en Bayano para resolver el problema de agua en Panamá Oeste. Bueno, no voy a mentir, no lo estoy inventando. Aquí está nuestra propuesta sobre el agua. Nosotros vamos más allá. Nosotros además estamos agregando una potabilizadora en la arenosa para también resolver el problema del agua metropolitano en Panamá Oeste. Pero además, tú puedes producir el agua potable, pero tienes que llevarla a los hogares. Y para eso están los acueductos. Y luego sacar esa agua ya viciada, contaminada, usada, a través de alcantarillados. Nosotros estamos proponiendo un acueducto del corredor transísmico. Porque el agua que vas a producir también tienes que conducirla a los hogares. Yo pienso que la propuesta nuestra es bien centrada. Miren, noten algo interesante. José Raúl Molino, en todas sus apariciones, jamás ha criticado a los demás candidatos. Jamás. Nosotros estamos proponiendo así como dije cuál es la base o el mensaje de los demás candidatos al principio de la entrevista, el mensaje nuestro es muy sencillo. Otros te están prometiendo, pero nunca han hecho. O sea, son un alburo. Nos gusta jugar a la lotería. Bueno, estás jugando a la lotería. Yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Ok, pero nunca has hecho. Nosotros ya hicimos. Nosotros llevamos a Panamá a un grado de inversión. Eso fue en nuestro gobierno. Bueno, llevamos a Panamá a las puertas del primer mundo. Mantuvimos un crecimiento económico promedio de 8%. Bajamos el presupuesto, el desempleo a lo que se llama empleo total en economía. Es decir, a márgenes menores del 4%. Con solo 5 mil millones de dólares en deuda, miren todo lo que hicimos. Sintacostera 2, Sintacostera 3, el metro, etcétera, etcétera. Tantas cosas. ¿Dónde se fueron los 10 mil millones en deuda que asumió Varela? ¿Dónde se han ido los 23 mil millones en deuda que asumió este gobierno? Pero esas son las cosas que se pasan por alto, se ignoran, pero la pregunta es ¿quién hizo y puede volver a hacer? porque ya sabe hacerlo versus quién está prometiendo pero nunca han hecho. El pueblo quiere jugar a la lotería, vote por esas promesas. El pueblo quiere un voto que le va a garantizar volver a la prosperidad, a la plata en el bolsillo, nosotros ya lo hicimos. Bueno, lo cierto es que viene esta semana crucial, una semana donde empiezan ya a escucharse que no sabía que había habido tantas renuncias de candidatos, principalmente de cambio democrático. Hay unas palabras de Abraham Martínez, candidato de cambio democrático en San Miguelito, bastante duras contra su candidato presidencial. ¿Qué está pasando? Y, obviamente, ¿cómo será ese día de? Usualmente, Fernando, cuando se da una renuncia es porque el candidato algo lo ha incomodado. los candidatos en el partido sede deberían tener recursos muchísimo porque, te reitero, el subsidio electoral de ese partido, solo de ese partido está por 10 millones. Le agregas lo del partido panameñista, superan los 15 millones. Entonces, a veces también se le hacen promesas que no se le cumplen. Usualmente, esas son las razones, la desilusión del candidato. A veces, el candidato que renuncia tiene razón, otras veces no la tiene, no le cumplieron X cosas. Pero, ese monto de tantas renuncias en el CD, quizás también se debe a que ya hay muchos candidatos que están viendo que esa candidatura no va a subir la loma porque esa candidatura, repito, ha tenido que recurrir incluso a trucos sucios como ha sido pues este intento de inhabilitar a Mulino. Eso nunca se había visto en Panamá. Como tampoco nunca habíamos visto en Panamá que a 15, 20 días de una elección todavía tú no sepas quiénes van a ir en la papeleta. Es una enorme irresponsabilidad de quienes han promovido esta actividad y también espero que la Corte Suprema tenga el sentido de patria para entender que el país entero le está diciendo señores ya, ya, definan esto y vamos por una elección y que el pueblo decida. Así es. Roberto Enríquez, gracias por esta participación. Como siempre, un placer recibirte acá en Next Noticias.